En los conciertos en Buenos Aires, Argentina, Ricardo Arjona visitó a una fan muy especial, una niña de 12 años de nombre Verónica, quien padece el sarcoma de Egwin, que es cáncer que se produce frecuentemente en los huesos o alrededor de ellos. El artista compartió el encuentro en su canal de YouTube, y en un texto explica que el sueño de Vero era conocerlo y pudo localizarla gracias a un video que subió la menor, donde canta Nada es como tú, tema compuesto por el guatemalteco. Arjona, te quiero conocer. Debido a su enfermedad, Vero no puede asistir a sus conciertos, así que Arjona decidió darle una sorpresa. En el video aparece la pequeña que ingresa al departamento junto a sus padres y hermana menor, y de repente comienza a escuchar la voz del artista muy cerca, y cuando se asoma a una de las habitaciones, se da cuenta que su ídolo se encontraba ahí. Ya perdí cuando gané, pese a la Venus de unir, y a un adiós en Hollywood, de tanto patear camino, hoy sé con exactitud que Verónica. Luego del emotivo abrazo, Arjona y Vero interpretaron juntos Nada es como tú, y antes de despedirse, Ricardo le dio un autógrafo, abrazó al resto de su familia, y se tomaron fotos. Porque todo le olvide, y nada, nada, nada es como tú, ni la mar en calma, ni la tempestad, nada es tan perfecto como tú. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Qué padre, fíjate que la música y el talento de Arjona le den la posibilidad de llevar alegría a alguien que no puede, que no tiene el chance de levantarse y ir a ver un concierto de Ricardo. No, si ves la cara de la niña, la felicidad, eso paga todo, y qué detallazo. Sí, conmigo. Gracias por ver el video.